SILENCIO 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 Cristo sea despreciado, miércoles al atardecer. Miercoles al atardecer, Cristo sea despreciado, miércoles al atardecer. Miercoles al atardecer, y el matadero camina, siguiendo los pasos de él. Que suerte ese barrio obrero, que es el niño pa' su pie. Su victoria aquí en la SILENCIO Luce belleza serena, que vuelva a tetapelazo. Cualquier vista de hermosura, no se ve miércoles al atardecer. Que redobren las campanas, que llorren la madrugá. Que llorren la madrugá, que redobren las campanas, que llorren la madrugá. Que llorren la madrugá, que llorren la madrugá. Que llorren la madrugá, que se pide los arcojones, viento a mi Cristo pasará. Que llorren la madrugá, que llorren la madrugá. Que llorren la madrugá, que llorren la madrugá. Su esperanza sacerreña, su esperanza capitana. Esta vuelva marinera, por tuyo se llama guapa, esperanza de mi tierra. Que llorren la madrugá. Que llorren la madrugá, que llorren la madrugá. 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 Es el grito de mi muerte, su consuelo y su verdad Su amargura va sufriendo, deja la que en esa noche Ha ganado la tuya silencio, que no se entere su hijo Que está muriendo por eso